Bueno, Florencia Peña ha estado tomando mates con Mariana hoy, ¿no hablaron de política? No, no, no quiso hablar de política, vino estrictamente a, bueno, de alguna manera a reconocer el escenario del Luxor, que es sin duda el teatro más lindo que tenemos en Villa Carlos Paz, 1200 butacas, el año pasado ya le fue muy bien, con la comedia musical de Kinky Boots, y este año la apuesta de Pardo es hacer Mamá Mía, esta comedia musical que, como decíamos, ya se lleva adelante en distintos lugares del mundo. Y Flor Peña va a ser el personaje de Meryl Streep de la película, que es el personaje de Donna, y tiene que cantar, bailar en vivo, bueno, había mucho por charlar en torno a lo artístico, pero además, a sus 50 años, cómo se reinventa, qué pasa con sus hijos, cuál es el mensaje que ella le baja a sus hijos, cuál es su deseo para la Argentina, bueno, de todo eso, y algunas cosas más estuvimos charlando. ¿Quieren que veamos la mateada? Unos mates con Flor Peña. Hoy una mateada súper especial en Telenoche, con la señora Florencia Peña. Sí, ¿cómo estás, Flor? Nos tomamos unos mates, me encanta. Sí, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. Bueno, para mí es un placer volver, el último espectáculo que hice acá fue Casi Viva, es un espectáculo que amé. Esto ya es muchísimo más grande. Viste que hay gente que es un poco reticiente la comedia musical, dice, ah, me gusta tanto la comedia musical. Esta es una comedia muy divertida, también muy sentimental, tiene momentos en donde te toca el corazón, con la música de Abba, que no entendés. Terminás todos parados en la platea bailando como si fuera una fiesta. Este musical, que a mí siempre me gusta elegir trabajos que me den la posibilidad de ir por más, de como de superar mi marca. Y este particularmente, vocalmente, es el más difícil de todos. ¿Y qué dice tu familia de instalarse este verano acá en Carlos Paz? ¿Vos venías cuando eras chica? Mucho con tu papá. Sí, a mí me encanta Córdoba, me encanta. Yo conozco mucho Córdoba, toda la parte de Altagracia. Sí, de Tanti. Tanti, que vivían ahí mis padres. Bueno, primero tengo una relación con Córdoba porque hice de Beti Olave en la película de Rodrigo. Así que ahí tuve una coach de cordobés que me decía, ¿cómo hacer el cordobés para que ustedes no me mataran? Llévalo a Buenos Aires. Tú tenés que poner todo. A lo mejor entre toda esa gente hay una persona que te quiere contratar. Seguramente hago una fiesta para fin de año. Yo soy muy de las fiestas. Sí, o sea que año nuevo acá en Carlos Paz. Ya se van a enterar, soy muy de las fiestas. Que me conté un pajarito que te alquilaste una casa hermosa. Me alquilaste una casa hermosa y fiesta de fin de año va a ser la primera, así que se viene con sus amigos acá y él todavía no opina. Pipe viene. Sí, Pipe lo van a tener, ¿vo viste lo que es? Pipe va a estar acá. Él va a ser artista, junto con vos. Y Juan también, el de 15 también es reartista. Y bueno, y hablando de eso, la fiesta de 15, tremenda, qué producción. Vos reinísima, pero ¿sabés qué? Me encantó él, su actitud, con su traje verde, bailando. Él no le importa nada. Una de las cosas que más me emocionó fue verlo como a pesar de las cosas que pueden llegar a decir él, él va en busca de quién quiere ser. Tengo que estar muy segura que siempre hiciste lo que quisiste, que te convertiste también con los años en una firme embajadora de todo el orgullo, ¿no? Sí, sí, sí. El otro día que fue la marcha. ¿Vos te sentís también así? Sí. Yo el año pasado, este año no pude, me subí a una carroza y me acuerdo que estuve como seis horas que terminé entre insolada. O sea, pero hay algo de defender quién uno quiere ser, que esa bandera yo lo levanto mucho y sobre todo porque soy mamá. Porque la libertad, bien entendida, digo, no la libertad mal entendida, tiene que ver con ser quien uno quiere ser sin hacerle daño al otro. Pero nosotros somos una familia loca, disparatada, que nos reímos mucho de nosotros mismos. Amamos. Y que salimos a poner el pecho a la vida. ¿Quién te edite esos videos espectaculares de Instagram de blanco y negro? Es espectacular. Renzo, que es mi community manager, que tiene un humor como muy parecido al mío, nos reímos siempre. Y yo como me río mucho de mí, hay algo ahí que también es como que cuando uno se ríe de uno, la crítica no te llega tanto porque primero ya lo dijiste vos. Vamos, vamos, señora. Muy honesta con mis necesidades artísticas, pero muy honesta. O sea, haces lo que tenés ganas. Sí, no hago, nunca fui estratégica. Cuando yo me involucro en algo, es genuino ese involucre. Estoy por cumplir 50 ya y digo, estoy en un momento donde podría decirte que después de todo lo vivido, después de todo lo llorado y obviamente de todas las alegrías que he tenido, sé dónde quiero estar. Me encanta, me encanta. Te doy este último mate para que hagamos un chinchín con la gente de Córdoba. ¿Por qué brinda flor en este noviembre? Yo brindo porque este es un noviembre particular, porque estamos en una Argentina un poco complicada. Brindo porque podamos unirnos en las diferencias. Brindo porque haya diversidad, pero que haya unión en esa diversidad. No se trata de que pensemos igual, se trata de poder unirnos en el pensamiento distinto y sacar este país tan hermoso adelante, que está lleno de gente tan hermosa. Y cuando uno viaja afuera te das cuenta que tenemos cosas muy hermosas. Creo que tenemos que querernos un poco más. Gracias, Flor. Las espero en el teatro. Vengan, que la van a pasar. Sí, acá en el Luxor. Bomba. Gracias, corazón. Muchas gracias. Bueno, simpaticísima Flor Peña se está preparando entonces para este espectáculo que va a arrancar mediados de diciembre, finales de diciembre. Todavía no hay fecha lícita. Ahora, la temporada pinta como de menos variedad, ¿no? Respecto de otras temporadas. Sí, este pinta como la gran apuesta, ¿no? La gran apuesta. En el teatro del Luxor. Pero que hubo más de 40, 50 obras en algún verano va a estar más difícil. Sí, y a esta altura del mes, o charlábamos el viernes, a esta altura del mes, que otros años ya teníamos toda la temporada definida. Bueno, este año todavía estamos ahí. Las elecciones tienen mucho que ver, el dólar. Y yo sé...